Y vean, compañeros, el espíritu de Díaz Ordaz presente con los compañeros del PRI. Esta moción suspensiva que se presenta ante este Pleno de la Cámara de Diputados a nombre del Grupo Parlamentario del PRD tiene que ver con que este dictamen fast track, como acostumbran a ser el trabajo sucio los diputados del PRI, aprobado hace unos minutos, tiene que ver con la militarización del país. Esa militarización que vimos en 1968 y que el PRI quiere plantear junto con sus aliados nuevamente para el país. Que quede perfectamente claro, no estamos nosotros contra las Fuerzas Armadas, estamos en contra de la irresponsabilidad de diputados que aprovechando una mayoría construida con los fraudes de los Duarte o los Moreira, como lo hicieron, están planteando aquí violar la Constitución. El grupo de trabajo en contra de las desapariciones forzadas de la ONU, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han sido claras en plantear que esa iniciativa de César Camacho y su grupo parlamentario es totalmente violatoria a los derechos humanos. Es una iniciativa que no tiene que pasar porque lo que buscan es militarizar al país utilizando a las Fuerzas Armadas para hacer ese trabajo sucio que han querido hacer permanentemente en México. En primer lugar, el artículo 21 constitucional señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Es decir, la propia Constitución señala que son las autoridades civiles y no militares las que tienen que llevar a cabo estas investigaciones, cosa que ni sus doctorados le sirvieron para tenerlo claro. La Minuta pretende que el Ejército y la Marina realicen labores que le competen al Ministerio Público. Es decir, le van a dar herramientas a los militares para las tareas de seguridad pública y de investigación. Incluso en la propia iniciativa se señala para obtener información bajo cualquier medio. Acabamos de aprobar la ley contra la tortura, la ley contra la desaparición forzada, pero ahora quieren aprobar una ley que les dé autorización para desaparecer, violar los derechos humanos y seguir torturando como ha sido su práctica. En este sentido, quiero señalar también que el propio artículo 129 constitucional señala que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Es decir, que las autoridades, los responsables militares, no pueden ejercer estas labores al estar en tiempo de paz. Sabemos que la situación de la seguridad pública que sus propios gobiernos han provocado nos han llevado a tener un país en una guerra permanente, pero guerra entre las propias autoridades que ustedes solapan y los grupos del crimen organizado. Finalmente, compañeras diputadas y diputados que juraron en este pleno hacer cumplir la legislación, les recuerdo que el artículo 73 constitucional establece las facultades del Congreso de la Unión y en ninguna de estas facultades se contempla legislar las materias de seguridad interiores. Tenemos la capacidad de legislar en materia de seguridad nacional y seguridad pública, pero no seguridad interior. Claro que les surge y el tiempo ahora sí les apremia, pero queremos decirle, llamar a su responsabilidad. Están llevando al país a la militarización, a la represión, a que los derechos humanos sean violentados y sobre todo todos aquellos que quieren votar a favor, están claros de que esa violación a los derechos humanos se quiere llevar desde el pleno de la Cámara de Diputados. Esto es absolutamente ilegal, peligroso, irresponsable y sobre todo una muestra más de que el prismo del 68 quiere manifestarse nuevamente en esta Cámara de Diputados. No vamos a dar un paso atrás, no queremos una ley de seguridad interior que viole los derechos humanos. Y aquí vamos a estar, diputadas y diputados, dando la batalla a su irresponsabilidad.